Un mapache empeñado en escalar un rascacielos, centra la atención de los medios en Estados Unidos. El animal escaló varios pisos de un rascacielos en Minnesota, y en el proceso captó la atención de gente que seguía sus pasos online. Posteriormente el mapache escaló varios pisos más, y se echó en un alféizar de una ventana. En el edificio no se abrieron las ventanas, hasta que el mapache llegó a la azotea, donde se han tendido trampas para capturarla y devolverlo sano al suelo. Un pescador chino asegura haber capturado un pez mutante con una cabeza semejante a la de una paloma. El vídeo, que podría ser un trucaje infográfico, muestra a un ser que parece víctima de una mutación, pescado en la provincia de Guizhou. Una ilustración del caricaturista Steve Bell para The Guardian, nos muestra una imagen bien diferente de la cumbre entre Trump y Kim Jong-un. Si la gente se acostumbrara de ver así a los mandatarios, quizás les acabarían teniendo el respeto que realmente merecen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!